Estamos con otro dicharachero, vamos a estar jugando un rato hoy de nuevo y bueno, vamos a intentar comentar un poco más, ya saben que esto de hablar y comentar no es tan fácil, yo a tiempo sin hacerlo, pero vamos a intentar hacerlo un poco más, sobre todo instructivo, tratar de ir explicando un poco lo que voy pensando a cada momento de la partida, que así pueden más o menos tener una idea de lo que uno va pensando y de las decisiones que va tomando. También decir que bueno, me viene bastante bien la práctica hoy porque mañana voy a estar jugando el match de la Copa, que me toca un rival bastante duro, Abdus Satorov, es rápido y muy bueno, así que estas partidas de hoy me van a servir de entrenamiento. Vamos a empezar por acá con 2300, vamos a ver que tal, ese mojito, vamos a probar un poco el peón rey, vamos a ver si está por ahí mi rival, espero que sí. Sí, está ahí. Bueno, Siciliana y G6, esta variante puedo jugar D4 o puedo jugar C3, C3 para D4, normalmente el fil G7, bueno, si esa es D5. Y esta variante se parece un poco, o sea, es la misma variante de la inglesa, con los colores cambiados, creo que dama B3 se juega, también D4 por supuesto que es posible, pero la idea es molestar un poco al caballo de D5. Caballo B6 y vamos a probar A4, a jugar A5. Y D6, bueno, D6 a A5, caballo B7, puede tener problemas en este 7, quizás un E6 o quizás el fil C4. Voy a hacer incómodo para él, esa es mi idea. E6, bueno, acá A5, caballo D5 y ahora tengo el fil C4 para tomar en D5, también puedo jugar D4. Vamos a jugar D4 aquí. Si C por D, C por D y luego caballo C3. D6 es lógica, al fil G5. En principio el cambio de los alfiles negros me gusta porque después voy a tener casillas negras un poco débiles. Dama C7 y no es que al fil C4 para tocar en D5 y preparar el enroque. No es tan fácil ahora qué va a hacer con el caballo de D5. D5, H6, puedo jugar al fil H4 y si G5 al fil G3. Si me voy a ir H4. Caballo F4 no me preocupa tanto porque me enrojo. Después el caballo se queda un poco suelto en F4. Me voy a jugar al fil G3 también, caballo poseedor de D5. O sea, queda el caballo ocupado, pero el fil G3, caballo H5. Esa es la natural que es enroque. Quizás D5 al fil B5 es A que el fil D7. Vamos G5 al fil D3. Ya, pero esto... ¿No puedo cambiar todo? Sí, voy a cambiar todo. Cambiar los alfiles negros y caballo B2 supongo desarrollo. Y amenazo caballo E4. Está bastante retrasado en desarrollo y además las casillas negras se ven bastante débiles. Torre U, natural. En roca. ¿Y qué puedo hacer aquí? D3 quizás, tocando el peón de C5. También puedo tomar en C5, dama por C5. Me gustaría crear algo en el flanco rey. Quizás. Puedo jugar torre A de 1 para intentar caballo E5 y intentar crear algún ataque en el flanco rey. Está tocando el peón de A5. Ahora sí D3 tiene un poco más de sentido porque defiendo en A5 y toco acá en C5. B6 no puede porque la torre de 8 está en el aire. Y caballo D7 y caballo E4 también toca la dama y el peón de C5. Así que no es claro cómo defender el peón de C5. Quizás dama C7. Así como en C5, como en A5. Dama C7. Y ahora digamos dama por C5, dama por A5. Y voy a jugar dama D6 para mantener las damas. Si torre de 8, dama G3. Y después intentar H4 o caballo E5 y atacarnos. Mantengo las damas porque el rey es muy, muy heavy. Bueno, él quiere cambiar las damas, supongo. De todas maneras, caballo E5 me toma. Torre por E5, dama G4. No, no, esta se ve natural de todas formas. Tengo que jugar un poco rápido también. Sí, jugando muy lento. Caballo E5 voy a tomar de peón ahí, creo. Para que no me cambie las damas. Y si caballo E5 me voy a E3 o algo así. Debo tener ventaja todavía, pero tengo que jugar un poco más rápido. Esa se ve fea, ¿no? El fil de 3, dama F4. Dama G3 o simplemente cambiar. Voy a intentar mantener las damas. Caballo por E5. Bueno, esa dama G4. Caballo por E5, torre por E5. Dama G5. Dama G3 quizás. Y acabaría H5, tengo dama G4. Y si H5 ahora, bueno, esa hago un peón. Y ahora tendré que jugar más rápido. Voy a tomar acá. Bien como de torre. Torre 3. Fil C4. G3. Tomo acá, torre 1. Cambio todo. Cambio todo y H4. Toma, toma. Vamos a esa dama como. Pongo el caballo en E5. Y jugar un F3. Toma, re F2. Re F4, G4. Si B4 voy a tomar ahí. Caballo S6. Vuelvo acá. Caballo D4, caballo F6. Caballo H5, re G4, caballo F4. Bueno, no viene nada mal para practicar un poco el apuro. Sí, bueno, creo que cogí ventaja grande en la apertura, pero después quizás no jugué lo más preciso. Y tuvo chances él, pero siempre bastante fea la posición para el negro. Bueno, esa línea es como la línea de, o sea, la línea de la inglesa que decía, cuando el blanco juega C4, C5, G3, caballo F6, alfil G2, C6. Y es parecido, o sea, es la misma posición, pero bueno, en este caso, cuando juego la línea con blanca, tengo un tiempo de más con blanca y debe ser mucho mejor, ¿no? Pero aún así se juega, la gente la juega con negra. Vamos a coger a alguien de, bueno, relativamente poco de lo aún, para ir entrando en Eduardo Ventura. Vamos a ver si está por ahí. Vamos a ver si está por ahí. Y caballo C6 para evitar D4. Y aquí hay varios planes. Un plan G5 para jugar con caballo G7. Ese plan suele ser bastante bueno, casi siempre. También puedo jugar más clásico con caballo F6, roque. Voy a jugar este plan D5, caballo E7. Quizás él tiene que preparar un D4, pero no es tan fácil, porque caballo alfil en G7, caballo en C6, estos peones no es sencillo preparar D4. Otro H6 para preparar alfil E6 que no me toque con caballo F5. Y bueno, el plan negro es bastante simple en estas posiciones. Dama D7, tocando un H3, torre A de 8. Y en algún momento el negro puede jugar con D5 o con F5. Y la verdad es que se ve bastante sana la posición. Hay otros problemas y con buenas chances incluso de obtener la iniciativa rápido. Mejor con F5. Si me deja F4 en la próxima. Como en F5 y aquí igual tengo varias opciones. Puedo comer de pieza o puedo comer de peón también. De peón para poner caballo en G6 y luego... Claro, como del peón... Si loro caballo G6, D5 y E4 o algo así. Venga, voy a comer de caballo que saben que va a también ser el sólido. Si caballo E4, bueno, torre F1, ahora puedo jugar de 5 supongo. Y tengo todo, ¿no? Tengo el centro y... Igual si caballo E4, voy a B6 para preparar de 5. Defender el peón de C5 y preparar de 5. Defiendo aquí. Y bueno, tengo ventaja grande aquí. Ahora tengo que ver cómo juego. Quizás puedo jugar un G5 para... Ganar un poco más espacio en el flanco rey. O juego... G4 parece floja porque debilita... Debilita sin necesidad el enroque a hoy simplemente. Debilita la... Bueno, un poco el rey y ahora la casilla F4 también. Vamos a jugar un G5 por acá quizás. G5 para caballo G6 y caballo F4. Se ve bien. Quizás su idea es jugar C4 para tratar de poner... Ganar la casilla G4 por el caballo R1 o caballo G6. Está jugando muy pasivo, pero... Y la verdad es que la posición del blanco... No es bastante desagradable ahora mismo. Caballo F4 quizás. Si como me voy a comer de peón G6 y así... El caballo de F1 que quería venir a G3... Ya no tiene esa... Esa opción. Tampoco es tan fácil como... Como juego, pero tengo... Supongo que ventaja grande ahí. Dame F7 para... Me ha molestado un poco el caballo G6. C4... Voy a poner este caballo acá. Y ahora un F3, ¿no? Se ve bastante feo esto. Fil H1 y... Bueno, puedo más simple comer en C4... Aunque no sé si gano directamente aquí. Hacker de caballo G3. Le puedo tocar el caballo de H4... Con un Dama F6. Tiene que hacer caballo F5. Bueno, voy a hacer esta que parece simple. Comiendo peones. Y... Dx6 y un caballo de 2 incluso. Y luego dame F4. Si, está totalmente... Totalmente perdido aquí. Esa... Voy a dar un hack y caballo de 2 hack. Y... Y voy a tener que entregar ahí. Luego pongo en D3 y... Y gano un poco, ¿no? Esa... Tengo Dama H2 ahora. Fil por F3. Buscando el mate aquí, pero... Voy a poner la Dama aquí en H2. No, Fil por F3 y... Supongo que gano de mi forma. C por D también es lo más sencillo. Ahí está. Todo. Se le cae todo. Bueno, tengo poco tiempo, pero... Suficiente para... Y Dama H3 mate. Sí, jugo muy pasivo, creo. Esa línea... Es como jugar la India de Rey con colores cambiados. No es posible hacerlo, pero tienes que... Bueno, crear el contrajuego después y jugar preciso, ¿no? Creo que perdió mucho tiempo en un momento. Jugó demasiado pasivo y... Quedó mal. Vamos a... A coger a alguien un poco más... De Marcelo. De 2.523. No, jugo contra ARPS. A ver si está por ahí. Está por ahí ARPS. De México. Sí. Buena India de Rey. Uf, creo que fue... Mouth Slip quizá. Se querían rogar, supongo. Así que bueno, esta es la mejor India de Rey de la historia para el plan. Vamos a ver qué tal. Quizás caballo de 2 y F4. Si es 5, D5. Sí, jugamos la misma posición como si estuviera enrojada, pero claro, mucho peor para él aquí, ¿no? Con ARPS igual no es tan grave. ARPS G8, ARPS G7. O incluso... O incluso alfil H6 en un momento. Cambiamos los alfiles y luego ARPS G7. Así que... Tampoco es tan grave esto. Torre B1. Otro plan es F4. Pero es un por alfil por F4. Igual más a aprovechar el Rey que está por acá, ¿no? Y luego acaba F3 y... O el plan clásico aquí es que es torre B1, V4 y jugará en franco. Voy a jugar este plan. Igual no es el mejor, ¿no? F4 por F4 y me molesta el caballo de C3 está... F4 es la jugada que se va de la mano aquí, ¿no? Intentando aprovechar el Rey que está en F8 y mi torre en F1. Pero... Tiene por F y el caballo de C3 se me queda tocado. Y mi amenaza F4 ahora. Si como en C5... Supongo que puedo comer en C5, caballo por C5, caballo por B3 y así... No voy a jugar a esto. Otro es F3 también era posible, pero... O comer en F5. Muchas opciones y poco tiempo. F4 y ahora puedo comer ahí en C5 o puedo quitar simplemente. Voy a quitar... Para comer en la próxima en C5 e intentar... Crear juego en el flanco de Dama, en la columna B. Tomo por acá, caballo a4 quizás. Ahora me amenazo caballo por C5 y yo fui B4. Dama G5... No me preocupa tanto, no parece que... Bueno, Dama G4. Igual torre B3 o Dama B3. Igual torre B3. Defendiendo acá. Quizás caballo G5. El problema es que se queda un poco, digamos, el juego... Me está tocando en E4 también. Si como en C5... ¿Cómo es la cosa? Come en H3, G por H... Alfil por H3. ¿Puedo comer de torre? ¿Juego a R y G1? Bueno, tengo que entrar en esto. Voy a comer... El mide es comer todo en H3 y R y G1. No veo... No veo mate. Si es que... Bueno, con miedo de... Con miedo de alfil... Ahora que voy a por H3 también tengo R y G2. Posible. Y tampoco veo el mate. ¡Wow! Puse la torre en A3. Puse la torre en A3. Un pequeño... Desliz ahí con el mouse. Creo que aún así tengo que un chance. Increíblemente todavía tengo que un chance. Debo estar perdido objetivamente ahora, pero... Pero no digamos de... De recoger completamente. Esta para el FH4 quizás. Bueno, ahora voy a comer aquí el FH4. Amenazo D6. Igual podría tener un ataque en un momento ahora. Bueno, D6. Y torre H1 y... Igual ataque en un momento, ¿no? El fil F5, torre H3. A lo mejor aún un sacrificio de dama brillante aquí sin querer. Probablemente está mal aquí. A4 tengo hack y ahora amenazo a hack y al fil G6. Fil F6, torre H3. Y ahora amenazo por H7, entre otras. O el fil H7. Completamente perdido. Como de rey. Si es G4, como de rey. Un hack por acá. Otro hack por acá. Y torre H7. Como por acá. Y el fil D5. Sí, creo que es hack y man. Buena, máster. Bueno. Máster, tienes... Ese torre H3 es fantástico. Tienes ahí un reto mío que... Pero no soy yo, es el niño Antonio que está aquí a mi lado. Así que tienes un poco más duro. Vamos a subir la parada entonces. Sí, no te oye porque no te... O sea, tengo ya el sonido. Así que puedes decirle la jugada que no te oye. Bueno, con el niño ya es todo un poco más serio. Así que esto se va pareciendo más al match de mañana. Vamos a ver. Igual vamos a comentarlo hoy, ¿no? Y bueno, el... Claro, el tema del play es que yo suelo... Suelo tratar de calcular quizás demasiado. Yo creo que el mejor sistema para jugar blitz quizás no calcular tanto. Simplemente jugar más por intuición. Porque cuando te paras a pensar 15, 20 segundos, hasta 30 segundos, pienso yo a veces... Digamos, en una jugada calculando dos o tres variantes que los más probables que ni se den. Pues te quedas medio tieso de tiempo, ¿no? A mí me cuesta bastante últimamente jugar así, simplemente sin calcular mucho, que es lo ideal en el blitz. Así que vamos a probar hacerlo un poco. No sé si en esta partida, ¿no? Quizás en la que viene voy a intentar jugar un poco más... Más sin calcular. Bueno, un Ruy López aquí bastante... La variante cerrada con D3, pero... Podemos casi transponer a un Breyer en un momento, o a un Zaysef, si el blanco juega D4. A4, voy a jugar caballo B8, caballo BD7, tipo Breyer. B4, caballo BD7. Alfil B3, para poner presión acá en F7. Puedo jugar un D5 en un momento. No se ve mal D5. Intentar... Simplificar un poco y... Bueno, tomo alfil acá. C4, no creo que me preocupe demasiado. C4 está tocado en B4, C4. Bueno, ahora toco en C3, dama B3. Y puedo jugar C6, puedo ver con KBF6. C6 se ve bastante sana. Luego el KBF6. Si toma todo, toman A8 y no veo ahora nuestro blanco. KB3. Podría ser bastante sólido ahora, ¿no? La verdad es que creo que estoy bien, pero el blanco tampoco tiene grandes problemas acá. Voy a jugar C6 para dama C7. Quizás el blanco puede intentar jugar con C4 en un momento. No parece demasiado peligroso. Provisión bastante igualada. Puedo jugar dama C7 y luego quizás torre A de 8. Tampoco es fácil para el blanco hacer algo, digamos, torre A2. Estaba pensando en un plan de torre A2 y torre A1. Eso podría molestarme un poco. Supongo que si juego torre A8 va a comer, comer y torre A7. Igual dama D6. Y bueno, toco en D3 y... Claro, la torre A7 es un poco molesta. Poco es dama D6 o dama D5. Dama C2. Y ahora quizás caballo D5. Si caballo D4, dama G6. Pid D2. Y bueno, tal vez dama G6. Mueviendo presión indirecta acá en D3. No creo que me dejé para recordar si el caballo D5. Bueno, afortunadamente no la vio el niño. Vuelve a F3 o a F5. Quizás vuelve. Bueno, voy a tratar de no dejarme el mismo truco. Está claro cómo es un juego, de hecho. Quizás... Me gustaría jugar un torre A8, pero el caballo está en el aire. ¿Qué? Vamos a jugar un torre A6 quizás. Si caballo D4, dama G6, ¿no? No sé muy bien para qué, la verdad, pero tengo que hacer un... Torre A1. Quizás volver a G6. Ahora no hay torre por D7. Bueno, vuelvo acá. Y quizás volver a E8. Torre B7. Torre A6. Voy a jugar un caballo B6 en un momento. Bueno, ahora no hay amenaza. Claro, quizás dama G6. Vamos a volver a G6. Dama G6 quizás. Y torre C8. Para defender en C6. Dama G6. Esa es ya un poco... A de 8. Vamos a intentar jugar a... Jugar a ganar el C5. Hace rato quería jugar este C5. No sé si será muy bueno. C4 quizás. Y como de torre. Bueno, ahora vuelvo a tener el truco de... De torre por D7, pero no sé si sea tan bueno. Después de torre por C4. D4 voy a comer ahí, creo. Y caballo por B4. Y no sé esto. Torre por E8. Torre por E8. Como en D4. Torre por B5. C3. Bueno, esta voy a comer aquí. Esto se ve bien, ¿no? C2. C1. Como en B4. Y caballo F8. Supongo que... Fil D6. Y toco acá en G3. Dame E3. Dame F4. Me dejé eso. Pensé que iba a ser re hecho. Como a ver si sobrevivo aquí por... Practicar un poco la... El rateo. Bueno, y funciona el rateo. Practicando ahí para mañana, los últimos segundos. Así me gusta. Hay que ratear para mañana también, joder. Grande, ¿no? Sí, interesante. Yo creo que, claro, es que pensé que... Estaba esperando el rey H2 en el apuro cuando jugué dame 3 aquí. A ver qué has dicho por ahí que había un torre por D7 en un momento dado, ¿no? Sí, cuando dice Dama G6 la primera vez, creo que había torre por D7, torre por D7 en un momento dado por el 5 y... Aquí, ¿no? La torre que aún está defendida y... Claro, está defendida ahí, sí, es cierto. Creo que es... Fue de las primeras veces que jugué Dama G6, igualmente aquí. Luego la veis jugado 18 veces, sí. Pero... No sé si después existía, además, pero creo que no. Después... Sí, estuve atento a eso, por lo menos a ese truco. Luego... No, claro, porque quitó la torre de uno, sí. Correcto. Sí. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, ahora te busco otro reto interesante por ahí. Le dije a alguien que... Sí, vamos para acá con... Vamos a ver. Vamos, vamos a tratar de coger a... Igual la gente de de lo alto. Bueno, en 2006, 79, vamos a ver. La estrella. Vamos a ver si está por ahí. Sí. Bueno, vamos a jugar la PID. Voy a intentar jugar un poco más en... En esa tónica de, digamos, pensar... Calcular bastante poco, ¿no? Jugar más bien... Más bien intuitivo. Siempre hay que calcular... Hay que calcular variantes, digamos, cortas, pero... Tratar de no pensar mucho más de 15 o 20 segundos más jugado. Bueno, aquí la idea es comerme este alfil y... Y luego aguantar ahí un poco con... Con poco espacio, pero... Pero tratando de aprovechar la pareja al fila largo. La dama por E3 y E6... Para defender en G5. Si cambia todo... No parece tan grave para mí. Como alfil en H8. Dama E7. Esto creo que lo jugué en estos días acá en... Y no fue nada bien. La posición es un poco peligrosa porque el rey negro siempre está en el centro y... Vamos a intentar sacar las piezas un poco más rápido. Voy a tocar en D4 y sí. Caballo de 2 o caballo de... Bueno, para F3, G4. Caballo de 2. F3, D7 seguido de... Probablemente a C y enroque la acu. Enroque la acu directo. Alfil B5 igual alfil D7. Y bueno, voy a jugar a C y la próxima. D5... Supongo que caballo de 5. Toma. D-Dama va a comer en G5. Voy a comer de caballo. Toma, toma. Y toma en H8. Y bueno, caballo de F3. Quizá G4. Aquí voy a tomar de peón. Y quiero enrocarme largo. De momento el peón de A7 está tocado. Pero... Caballo de 5. Amenazo caballo de C4. Y amenazo a A6 también. Así que... Me gusta la posición de momento. Dama de B3 o algo así. Bueno, esa... La verdad es que la vi, pero no pensé que fuera un problema. Roque largo, claro. Quiere comer en A7 y luego vuelve a B5. Y no tengo un... Un descubierto claro. Esa es un poco incómoda. No tengo ningún... Truco de momento. Si es que voy a jugar quizá Rey de 8. O sea, es un poco temerario, pero... Nos gusta ahora... Otro es enroque largo y... Sacrificar ese peón. Bueno, hay que hacer una, ¿no? Voy a jugar enroque largo. Voy a jugar lativo. Voy a jugar Damp, C4, Blitz. Caballo de B5. Igual C6. O... No, no, D7 tal vez. No, D7 da más 5. Caballo de C6 da más 4. Igual... Igual C6 aquí. Y C5. Intentar aquí... Compensar... Con algunos... Con algunos trucos. La diagonal... O sea, la anfil es bastante fuerte, pero... Creo que... Debo estar objetivamente inferior, ¿no? Peón de menos esto al final. G4. O dame F6. Lo bueno es que tengo más tiempo. Es lo bueno de... De jugar rápido. Voy a dar un hack y G4. Caballo de D2. Caballo de 1 y caballo de 3 también. Bueno, si vuelve a D3 con el caballo... Me gustaría tocar el peón de 5 ahora. Quizás dame G6. Caballo de D3. Sí, caballo de D3 es incómodo. No tengo a por el 4 como pensaba. Y esta... Estoy quedando medio... Medio feo. Fila G6. Estoy tocando en D6. De jugar D5. Bueno, D5 es malísimo. Es un peón pobre y el D4 está ganando ahí. De jugar algo así. Pero estoy... Debo estar muy tieso aquí. No, no, no. Eso me da vida. Ni tanto. Creo que hay un truco acá, pero... No está claro. Ni siquiera cuál. Bueno, hay que jugar rápido. Es el único chance de poder complicar aquí. Casi mate por acá. Bueno, teníamos un hack en C7. Que casi ganaba ya. Para evitar torre C3, pero... Es bastante feo esto. Bueno. Finalmente el tiempo funcionó. Sí, es lo bueno de... Ese es el tema. Que en la práctica... En el blick muchas veces se decide... Simplemente por el tiempo, ¿no? Uno tiene el reflejo de tratar de... De hacer jugadas buenas, pero... Si lo miras desde un punto de vista práctico... El blick... Eh... Nunca vas a lograr jugar una partida... Totalmente correcta, ni mucho menos. Se trata de jugar práctico. De hacer una jugada más o menos que no pierda. O que no sea demasiado mala. Y... Si logras hacer una jugada... Digamos, razonablemente... Buena. Rápido. Siempre vas a tener muy buenas chances. Así que vamos a... Intentar buscar a alguien de... Demacelo. 2800 por acá. Y va a coja. A ver si... Está por ahí. Vamos a... Volver al peón rey. G6. Acá alfil E3. Vamos a ver este plan de dama D2. Y no lo que la que un tipo de ataque inglés para contra... Pero contra la moderna. H6. Y acá creo que... Quizás está elfil D3. Y F4. Amenazando H5 y que no tenga G5. Quizás caballo F6. Pero caballo F6 y E5 puede molestarle. Y luego un E6. G6 se queda un poco flojo. Quizás B4 ahora. Pero B4... Se va a quedar el peón de B4... En el aire. Aunque no exactamente porque tiene caballo D5. Pero B4, caballo D2. Y a caballo D5 puede haber incluso un E6 ya. Caballo D5 directo. Bueno, igual tengo E6. Voy a jugar E6. Que la verdad es que... Se ve bien... Jugar ahí contra ese rey. Y ahora puedo escoger acá entre varios caminos. Supongo que caballo F3 normal. Y me reservo la posibilidad de jugar H5 o F5. Como de dama acá. Caballo D5. Vuelvo a D2. Bueno, jugar con un rey débil en el play es especialmente... Especialmente molesto. Así que... Una ventajita práctica, man. La verdad es que no creo que vaya a comer en A2. Y mucho más. Así que no me molesto en... Se juega tipo rey B1 o... E6. Está intentando... Solidificar el rey. Jugar dama D2. La verdad es que la dama en C3 no... No parece que haga mucho. Hay caballo de 5 también. D por F por E. Y luego... Intentar abrir ahí. Vamos a jugar así. Bueno, ahora con la torre en F1... Ya empiezo a tener amenazas más claras. Como en F6. Alfil por F6. Alfil por F6. Creo que gano. Bueno, como calidad por aquí... Un H6. Sí. Esto también te he ganado. Alfil por... Alfil por G2. Bueno, tiene un dama por D4 acá. Y pudiera ser... Creo que tengo... Tengo un dama por F8 y torre por F6. Rey de 7. Torre por G6. Comiendo en G2. Y amenazo a torre G7. Pero tiene un dama de 5. Un dama de 5. Aún así tengo ventaja grande ahí, pero... No creo que sea... Necesario hacer algo así, ¿no? Cuando puedo ganar de manera... De manera simple. Igual tenía alguna otra más dura, pero... Bueno. Dama de 5. Aquí le come en A2. Dama por G6. Se ve bien. Solamente cuidar que no tenga ningún truco. Fil G5. Justamente lo que quería evitar algún truco. Alfil G5, a más G7. Vamos a amenazo a torre G1 también, entre otros. Fil G4 también. En fil H3. Bueno. Vamos a jugar... Un dama G3 acá. Tocándolo al fil. Y... Quizás lo más práctico ahora es jugar Rey B1, ¿no? Tengo más tiempo también, así que... Vamos a jugar Rey B1 y... Evitar cualquier... Cualquier truco, ¿no? Comer mi peón de F5 y... Y se acaba todo, ¿no? Tomo, tomo de dama y... H5. Y bueno, H6 o dama de 3 también, que es la... La cruda, ¿no? Para... Evitar el todo y ganar el final. Reje 3. Y torre G6. Y... Bueno, ahora el Primuf. Bien, bien. Controlada. Bueno, ahora llega la partida más importante para mí, de este distalachero. Pepe Cuenca. Pepe Cuenca ha dicho que te ha retado con negras y que te quiere hacer otra afilidor. Por favor, machácalo, que se pone muy pesado con la afilidor. Se me olvidó revisar la afilidor de Pepe, pero bueno. Vamos a sentar el reto de Pepe. Esta es buena partidita. También buena... Buena práctica para... Para mañana. Vamos a ver si le podemos refutar la afilidora a esa Pepe. Caballo F3. Si jugamos el... Lo anterior. Enroque. Enroque a4. C6. Torre 1. B6. Y aquí jugué h3, creo, o d5. Jugué el fil g5. A6, c5. A6, d5, c5. Bueno, esto me gusta. Ya es que no veo... No veo por qué no jugar así, ¿no? Es que tampoco veo por qué no repetir. Vamos acá, torre b1. B4, creo que dice lo otro día. Creo que así jugamos. Y cabe a ese cuadro. Juego un F5. Toma en F5. G por F, KbS4. Y luego un Dama de 2 y tal. Bueno, quizás... Mejor igual. Quizás no es tan fácil esto, ¿no? Igual parece un poquito mejor para el blanco. Dama de 2, torre eb1. Y presionar en b6. Igual él juega torre b8 y se mantiene sólido. Y luego trata de crear el contrajuego típico en estas posiciones. Que son un tipo india de rey con F5 por acá. Bueno, juega a5 ahora. Que eso también es posible. Porque el caballo b5 tiene a Dama c5, ¿no? Y después quiere jugar un alfil a6, supongo. Bueno, de todas maneras voy a hacer esto. Se ve bien. Dama c5, torre b3 igual. Y un torre c3. Bueno, alfil a6 supongo que va a jugar. Pero alfil a6, caballo b3 quizás puede ser molesto. Vamos, caballo b3. Amenaza un torre c3. Así que tiene que o irse de Dama. Probablemente irse de Dama. Porque tomar en b5 se vea bien feo, ¿no? Tiene que irse de Dama para poner el caballo en c5. Pero ahora... Bueno, estoy poniendo el caballo en c5. No es tan fácil. Caballo c3 puedo hacer y intentar cambiar eso con... Torre c3, caballo c5. No tengo mucho, ¿no? Voy a volver a c3 acá. Si come, como de torre. Y ahora quizás f5. F5 tengo una táctica interesante que es tomar y caballo por f5. Ah, no, no funciona. Porque come de torre y luego tiene caballo f7. Así que, bueno, voy a volver con el otro acá. Caballo c5, torre c3. De momento no puede tocar en... En a4 o en e4. Pero va a jugar, supongo, Dama d7 y C5. Torre c4 tengo que hacer. Y ahora f5. Quizás tomo también f4. Bueno, caballo c7. Puedo tomar ahí. Y jugar tal vez Dama d2. Bueno, tengo que... Supongo que apurar un poco el... Apurar un poco el paso. F5, voy a tomar ahí. Jugar f4. Tiene caballo c4. Dama d3, pego un poco el caballo por f5. Pero acá está muy bien el nero. Ahorita está jugando torre f1. Dama d3. Y si toma, toma un f5. Tiene caballo c5. Pero creo que tengo... Cbh6 hack. Cbh7. Creo que no era bueno para mí eso. Pero bueno. Pongo acá. Ya saben, en blitz un poco... No es tan... No es tan importante a veces la posición como el tiempo. Y este finalito ahora me gusta bastante. Tengo, creo, Cbh2 aquí para Cbh3. Si torre 5, torre 1. Torre f3. Puedo hacer un torre b1 también molestándolo. En b6. Sería bastante incómodo. Y bueno, ahora puedo simplemente... Comerme este. Y venir a d4. H5, g3. Por acá. Bueno, voy a pegar un hack y torre 6. Y este final lo devono. H3 para que no entre. Rey de 3. Y me voy con el peón. H supongo. Después de 4, H5. Tomo y entro primero, ¿no? Cobra un H8 y evito... ¡Vamos ahí, vamos! Logré la revancha contra Pepe. Creo que estaba muy bien él en un momento. Probablemente ganando. Creo que cuando comí en F5... O sea, pensé que me salvaba con esa táctica de caballo por F5. Pero justo aquí tiene caballo C5. Caballo por F5... Caballo C5 ahí, ¿no? Contra caballo por F5. Yo había visto hack, pero rey G7 y rey por H6. A ver, espera, que le pongo esto para que te oiga a Pepe. Aquí dice que estabas ganando tu... Me quedé bien, ¿no? ¿Aquí? Sí, está. Caballo C5. ¡Oh! Caballo C5. ¡Qué dolor! Es verdad. Y si caballo... Hake, rey G7 y no tengo cómo defender en H6. Claro. Hake, rey G7 y no defiende el caballo de H6. Y no hay truco ahí. No, tengo que estudiarme mejor la afilidor esa. No, la afilidor tiene que volver a la élite, máster. De repente se vuelve un indio de rey. Yo le pasarás tu análisis. Un indio de rey diabólica. Ah, te dejo ahí con el divi. Vale, un abrazo. Hola, afilidor. Pepe, voy a tener que entrar yo contra tu filidor un día. Bueno, seguimos por acá contra Adam. Pero ya ven que en el blie hay que jugar simplemente rápido. Igual vas a tener mucho más chances prácticos que pensando. Pensando simplemente es lo peor que se puede hacer. Sobre todo en 3-0. Yo creo que 3-2 incremento cambia un poco la cosa. Digamos, 3-1 o algo así. Cambia, aunque no cambia tanto el medio juego, el hecho de que hay que jugar rápido. Igual cuando te quedas con menos de 10 segundos o algo así, no tienes tiempo para pensar. Pero sí, digamos, lo que cambia es que en posiciones, o sea, posiciones terminales y eso sí te da tiempo. Si tienes un viaje demasiado o técnicamente ganado o algo así, sí lo puedes ganar sin problema con el incremento. En 3-0 es más, es más, se dan los rateos por tiempo y eso. Que es parte del juego, ¿no? Porque no hay nada mal en eso. Si estamos jugando 3-0 es parte del juego. Bueno, voy a, creo que B5 aquí es posible. Porque si coma de caballo, como en E4. Y si coma de peón, bueno, A6 tengo, creo que un Volga aquí bastante bueno. A4, si igual, D5, amenazo a tocar en, amenazo a comer en E4 y D2. Y aquí voy a ver algunos temas. A por B5, alfil por B5. Y alfil A6 creo que tengo que jugar así. Típico del Volga, ¿no? Ahora quizás un torre A3 para poder comer de peón en B5. Esa coma en A6 y ahora quiero meter un caballo en C4, caballo E5. Bueno, esta es molesta porque amenaza caballo F3 y... Y todo tipo de saltos. De saltos mortales. Me voy a poner aquí en C4. Y torre B8. Y bueno, es un Volga genial aquí. Torre A2 y ahora... Se puede ver algunos temas ya con caballo por E4. Pero bueno, lo normal es caballo D7 y el otro caballo quizás apuntando a D3. Caballo E5, caballo D3. Típico también de estas posiciones. Quizás torre D1 ahora. Y a torre D1 puedo... Bueno, me voy a caballo F4. Y aquí... Me parece que igual tengo que tener algo... Bien fuerte. Bueno, puedo comer mi E3 simplemente y... Tener la dama en C4. O el otro caballo en C4. Voy a comer mi Terfil. Y caballo C4. Tocando en B2. Sigamos con la filosofía de jugar rápido. Pensé que tenía caballo por B2, pero torre por B2 y no funcionaba. Dama por E2, torre por B8. Y si como en B2... Si como en C3, como en B8, B4, torre B4. Igual tiene caballo D3 ahora, torre B3. He tenido jugadas mejores, supongo, pero... Aún así... Aún así... Muy buena posición. Bueno, aquí... Torre por B5, dama por C4. Igual tengo... Comer en B2, ¿no? Comer en B2, comer en A6, torre por A6. Y si como en B2 al fit por B2, torre B1 tengo... Torre por B1, me voy simplemente a 5 o algo así. Y no tiene como defender en A4. Así que creo que voy a ganar un segundo peón aquí. O sea, voy a ganar un peón. Ahora es que recuperé mi peón, pero... El tema en los volgas es que la estructura negra es tan buena siempre que... Incluso los finales a veces con peón de menos son buenos para el negro. Y, por lo general, cuando el negro recupera uno de los peones, conserva la estructura sana y los finales son... O sea, no es que recuperes el peón, sino que te quedas mejor, ¿no? Torre B7. Eso lo vi, pero pensé que tenía esto. Harker y torre B7 de nuevo. Rey F6. F4. Claro, esto quizá comer y torre A2. Comer y C4 también. El caballo F4 amenaza... Voy a ver torre A2 aquí. Para un torre D2 y torre C7. Bueno, eso se deja el caballo. Todavía este final era incómodo de defenderlo. Porque había presión en F2, el peón se está corriendo. No es tan fácil. Pero bueno, creo que se quedó mal de apertura después de... Conseguí una versión genial ahí del Volga. B5, no sé si tenía G5 en ese momento. Para después comer de caballo en... Eso era crítico. O sea, cuando jugué B5, la idea es que no puede comer acá de caballo porque... Bueno, caballo por E4, pero si juega G5 primero. ¿Justo? Estaba mirando justo en la apertura de esta variante. Cuando jugué B5, que se veía buena, ¿no? Cuando jugaste B5 aquí, sí. Claro, la idea es que coma de peón en B5 y... Y tengo el más o menos de Volga. Pero G5 era la crítica en este momento. B5, ajá. Igual caballo y B8 y si comen B5 de caballo puedo comer en B2. Así que C por B, A6 y igual el caballo en B8 está bien para el Volga. Así que, sí, nada, grabe. Ajá. Sí, contra estos avances ahí intentar jugar con C5 y B5 es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí. Vale. A ver, debes tener un reto. Jugador fuerte. No sé cuál. No, no, voy a mirar aquí. D, son... Son... ¿Qué ya lo tiene? No lo veo. Hay un 3040. Este es muy bueno, ¿no? George López. Ah, pero... Jugamos con C5. Déjame buscarlo. Ah, sí, son Roblox. Ya. Vamos allá. Pues ahí es el gran maestro que los Daniel... Alborraz. Bueno, nunca hemos jugado. Así que, vamos a ver qué tal. E4, E5. O S6. Fid B5, O F6. D3, D6. Fid C5 es lo que más se hace, la verdad. Últimamente. Pero este sistema con D6 es bastante... Es bastante sólido también. Se dan posiciones muy típicas del... Digamos, del Ruy López clásico. A veces se transpone en Brer. A veces la posición es de Sizer. Esto lo jugué hace un ratico. Con el niño, ¿verdad? KF1, H6. KF3, B5. Fid C2 y D5. Creo que esto... Se ha jugado bastante. Posición principal. A4. Creo que hay que tomar aquí en E4. Y tal vez cambiar las damas. Sí, puedo cambiar y B4. Fid C6 también es posible. Pero B4 se ve bastante sana. Y quizás a C5. No, esa puedo... Tal vez cambiar y poner el caballo en A5. Me molestaba un poco que me jugara a A5 para jugar un alfil A4. Por eso pongo el caballo en A5. El caballo puede ir a C4 ahora. Y bueno, principalmente para evitar el avance A5 y alfil A4. Que suele ser un poco incómodo en estas posiciones. La verdad que parece bastante sano esto para el negro. Puedo jugar Torre B8 en un momento también. Solamente cuidado con alfil E6 porque el peón de E5 está tocado. Aunque pudiera tener incluso un truco tipo alfil E6. Y no puede comer en E5 por alfil B3. De hecho, digamos. Pero alfil E6, caballo... Bueno, vamos a jugar alfil E6 porque me nace un alfil B3 o caballo B3 incluso. Caballo B3. Puedo jugar alfil B3 intentando aflojar el peón de E4. O sea, si como en B3, como en C1 y como en E4. Así es que... Quizás tiene que jugar caballo D2 ahora. Se ve un poco pasivo. Como en C2 y... Se queda un poco pasivo el blanco. Tomo, tomo y torre D8 tal vez. Lavando el caballo D2. Quizás mover la torre. Torre 1. Torre AB8. Un poco mejor el negro. Fila A3. Bueno, aquí puedo cambiar en A3 supongo. Va a comer de caballo. Puedo cambiar en A3 y... Ahora puedo empezar a atacar ya un poco los peones, ¿no? Torre D3, caballo C4. Puedo cambiar todo y comer en E4. También existe torre por D2 y caballo B3. Estoy comiendo peones ahí. Vamos a intentar esto. Porque estoy comiendo en E4 luego y luego en C3 y en A4. Como que todos los peones están ahí medio débil, ¿no? Vamos acá. Torre C2 es posible, pero un poco pasivo. Quizás torre D7 o algo que se tipo. Bueno, voy a comer en C3. Comer en C7 como en A4. Y si A5 ahora tengo... Bueno, entre otras caballo B5. No sé si caballo B5 sea lo más exacto. Quizás torre C8 es un poco más. Y caballo C4, F6. Si A5 hay que hacerla. Y bueno, caballo B5 me preocupa. O sea, me molesta que me coma. Me coma en C7. Bueno, voy a jugar esto que es un final de torre con dos peones de madre. Sí, gano, gano. O sea, si cambio en B5 gano porque A por B, torre B7, torre C5 me molestaba. Pero tenía F6 y luego hack y pongo la torre de atrás acá. Y bueno, a esta hora puedo jugar torre 8 y torre C6. Y mantengo aquí la ventaja. Rey G6. T3, caballo B3 quizás. Bueno, vamos a jugar F6 de otra manera. Y torre 7. Si cambia y comen en E5 no me preocupa tanto. Bueno, ahora sí juega F6. Ah, bueno, esa verdad es que no la vi. Torre 8. T3, caballo B5. T3, caballo B6. Me juega bastante mal esto. La torre en A7 ahora se le queda un poco rara la verdad. Aquí está. Y no tiene esa. No, torre 8. T3, caballo B6. 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 Sí, esa posición cuando el negro logra poner el caballo en A5 recuerdo que es bastante cómodo para el negro. Ahí los A5 son quizás el chance, pero me parece que en ese, me parece recordar que en ese orden el negro está cómodo siempre. Sí, apretaste muy bien. Vamos a por otro. Voy a ver si todavía está el reto de... Jorge López tiene 3.040, debe ser bien rápido. 3.040, vamos a ver. Bueno, voy a tratar de seguir jugando en el estilo de jugar rápido y sin... sin calcular mucho. Toma, caballo B6.3. Y le 3, dama D2 y enroque no. Fid por A2. Bueno, esto era una locura aquí. B3, A5, rey B2, A4, como en A2, como en B3 y... Creo que tenía que encontrar algo fino ahí si no me daban mate. Bueno, vamos a aceptar el reto. A Fid B5 aquí no se ve mal. A Fid B5, A4 quizás y... Bueno, vamos a jugar sin calcular mucho. Puede que me den mate, pero... Si me dan mate, tampoco están grabando. Y aquí tenía que escaparme por C1 de alguna manera. Creo que era rey B2. Porque me amenaza un D5. Rey B2 y dama 8, torre B1. Y si... No, me ganaba ahí. Aquí había una manera fina de escaparse de toda esta historia, pero no recuerdo cuál es. Había alguna que perdía. Y otra no perdía. Vamos a hacer rey B2. Se ve. Si dama 8, torre B1. Y ahora quizás D5. Rey C1, torre A1. Eso es lo que me preocupaba. Probablemente así es como te dan mate, bro. Rey C1, torre A1. Amenaza alfil de 3-Hack. No, dama por D5. Tengo dama por D5. La dama 3-Hack. Rey D2, torre por B1. Me ganó. Sí. Parece grave esto. Y si juego C4 ahora, torre A2, rey C1. Esa es otra opción. Tengo rey C1 y a torre A1, dama D1. Para rey D2 y defiendo en la torre. Quizás esto es bien fino. No sé si era esto lo que había que jugar. En cualquier caso parece único. Bueno, aquí respiro. Respiro bastante. Dama 5-Hack, pero ya digamos que tengo menos miedo. Caballo D4 quizás. Todavía es de considerar aquí la compensación. Quizás incluso come en D4. Eso estaba mirando. Pero bueno, no. Supongo que mate-mate no me va a dar. O sí. Dama G4, G6 simplemente. Vamos a jugar C4 aquí, que era mi idea. Torre A8. Alfil B2. Tiene hack. Y alfil A3. ¿Cómo jugar acá? Dama D3 quizás. No, dama D3 se deja. Me dejó dama E1. Bueno, amenaza hack. Y alfil G5. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta aquí. No me tienen problemas de nuevo en serio. Quizás jugar H4. Hacker Rai C1. Vamos a jugar este H4. Ah, me quedé sin tiempo. Nada más D3 quizás. Hacker F2. Hacker F2. Más. Creo que estoy ganando, ¿no? Saco todo. Sí, como me como. A ver si es aquí no lo oí. Y dama D3. Bueno, tenía D3 creo. Pero igual me va a ganar por tiempo, ¿no? Probablemente. Sí, bueno. Ahí me le quedé. Sí, pensé mucho para encontrar ese dama D1. La verdad es que quizás fue poco práctico entrar en esa variante el más figurado. Creo que después de dama D1 creo que estoy ganando, de todas maneras. Paro el ataque y me quedo. Pero perdí quizás, no sé, un minuto y medio o un minuto. Encontro el tiempo. Pro dama D1 creo que es fino, ¿no? Creo que ahí ganó un gusto. Sí, recuerdo que ese. Ese afilparador era malo, pero para Uli no es tan malo quizás. Pero hay que acordarse, ¿no? Sí. Vamos a intentar coger a quien de lo alto. ¿Quién? Ah, no, cuarto. Sí, tres mil y cuarenta también. Vamos a ver. Vamos a jugar más clásico ahora. En el ámbito de dama. D5 y si queda un poco el caballo por D5. Hace mitad rush. E4 con C3. B por 6, C5. Esta línea es bastante sólida. Aquí lo más agresivo suele ser torre B1. Porque caballo F3 transpona la línea principal. Torre B1. Afil E7. Y ahora existe H4 y ese tipo de líneas que son más agresivas. O caballo F3 en roque y H4. También en blanco puede jugar, digamos, lo normal, que es en F4 en roque corto. Manteniendo el espacio, la ventaja en el centro y también mejor posición. Pero la posición nega siempre es sólida. Y quizás para este ritmo también es ideal. Porque las jugadas son relativamente fáciles. Los planes son siempre los mismos. Poner presión en los peones. Desarrollar terminal y desarrollo. Y la torre C8. Creo que acá caballo C6. Un detalle es que D5 y por D por D, C4. Suele ser bueno. Dama por C4, caballo A5. Y torre D1. Creo que comer acá es bueno. Y bueno, de caballo la verdad es que... Se deja la estructura un poco rara, ¿no? Un caballo E5, dama E3, quizás es la idea. Y está tocando el caballo y jugando caballo por E6, quizás es la idea. También puedo mover la dama ahora, ¿no? Simplemente un dama C8 para jugar torre D8. Y mantener... No quiero comer en D4 porque le arreglaría la estructura, ¿no? Se quedó un poco débil ahora peones en E4 y en C3. Bastante débil. Y esa ahora sí voy a tomar porque no puede comer de peón por E4. Bueno, se deja este peón. Esa era mi idea. Tenía que comer de torre en D4 pero igual era feo, ¿no? Porque no tiene... O sea, la estructura es bien mala y... Bueno, este cambio de alfile no me viene mal. Sobre todo torre por D3, dama C2, incómodo. Esta creo que es bien incómoda, ¿no? Torre A1, pero... Hay jugadas tipo alfil H4 aquí también. Tocando la torre D3 está todo un poco sobrecargado. No sé si tengo algo más fuerte incluso. La torre D1 también está un poco... Bueno, alfil H4 y alfil por F2 se ve bien. Tiene que jugar dama F3 o algo así, pero alfil por F2, rey H1. Y tengo... Todo demás aquí, ¿no? Quizás volver simplemente a H4 porque me amenaza todo el dedo. Rey F1, no sé si tengo alguna táctica aquí. Elfil H4 se ve... Bastante sano. Ya puedo jugar dama F5 y cambiar la dama. Si voy a jugar un final aquí, con peones de mar. Que nunca... Suele ser mala idea. Pero al final es con peones de ventaja. Sobre D8. Sí, está tieso aquí la verdad. Se dejó la flip por E4. Pero creo que el cable por E4 es sospechosa. Se queda sin... Se queda con una estructura muy mala, ¿no? No, damos un poco de tiempo aquí. Y bloqueamos acá. Digamos que A5. A6 me dejé por aquí. No, ahora lo comemos acá. Toma, toma. Toma en B6. Y creo que tengo alguna red de mate por aquí. Torre D8. Mi idea es que contra torre B7 voy a jugar G4. A ver si esa juega H6. Tiene torre D5. Torre D5 se ve bien. La idea es que a torre B7 quiero jugar G4 para torre D1 y... Bueno, esto no lo vi. La voy a comer. Creo que todavía gano aquí, pero me compliqué demasiado. Voy a jugar H6 y torre POR y torre D2. Yo voy a tener forma mucho mejor, pero tengo más tiempo y... Y en final, que objetivamente todavía debe estar ganado. No voy a avanzar. Rey F5. F3 toma Rey F4. Debe ganar esto, ¿no? G3, quizás H4, ¿no? Para colarme en F4 y en G3 con el Rey. Y a ese incluso tengo Rey F4 directo. Toma Rey G3. Bueno, no es necesario, pero creo que... Quizás me complico un poco. H5, no, pero ahora no es fácil. Rey G3, sí. Sí, bueno, creo que se dejó ahí el... El peón ese en la apertura. Sí, el pancillo ese. Y quedó mal. A ver si... Si tengo por acá algún otro... Algún otro reto interesante. Bueno, está Fer Gael por ahí, retándome. La revancha. Vamos a ir. Vamos a darle la revancha. A Fer Gael. Vamos a cambiar un poco. Vamos a hacer el arma de la copa de charachera pasada. Que esto me dio el resultado. Vejo el D4 para F3 y E3 más o menos contra todo. Y tiene la ventaja también de que juegas todo sin pensar. Bueno, es un poco la idea de aquí. Rubén hace eslava. Así es que esto igual no es tan buena idea contra él. Aquí tiene varias formas cómodas de jugar. Pero... Igual vamos a jugar como si fuera con colores cambiados aquí. En Roku. En F3. En F3 a 3 para cambiar esos en F3. Y bueno, cambio acá. Y jugamos C4. A S3. Se trata de... Como dijimos, de jugar relativamente rápido. Polición negra es bastante cómoda. Creo que incluso tengo unos problemas con el C4. Tuvo a caballo B5. No es lo que quiero, pero... Poco es que tenga mucho. A6, caballo A3. Tampoco es tan grave, ¿no? Seguimos la partida. Ahora defiendo bien el peón de C4. Y puedo... O sea, comer en G6. Poner la dama en B3. Caballo A3 tampoco... Un poco feo de momento, pero... Esa se ve un poco rara. D5, toma. No tengo nada, ¿no? Caballo D4. D por C4. Igual me puedo quitar ahí dama B1 o algo así. Pero igual se va a quedar con muchos peones. Por la calidad. Así que cojo el torre C2 y torre C1. Me voy a dar un aire aquí cuando tenga un chance. Otro plan interesante es... Bueno, esa... Voy a jugar H3 de momento. El D5 está en el aire siempre. Pero bueno, ahora tiene bien defendido el caballo B6. Así que no es más una idea particularmente buena. Vamos a preguntar al caballo qué quiere hacer. Si D5 quiero jugar C5. También me da la casilla E5 para el caballo. Y F5 es bien fea porque debilita mucho el enroque. Una jugada que no se quiere hacer. Así que quizás tiene que volver a F6. Pero entonces puedo considerar jugar E4. E4 es una idea. También torre B1. Esta jugadita me gusta porque pone presión indirecta en B7. Y a esa... Bueno, amenaza a tomar en C4. Puedo jugar caballo D2. Puedo jugar también torre B2. Y si come todo en C4, como en B7. Torre C1. No es claro eso. Puedo jugar caballo D2. Supongo que un E5 ahora es lógica. D5 también. Bueno, esa... Torre B2. Un poco incómoda ahora la presión en B6. Acabais de C7. Bueno. Se mantiene sólido. D5. Tengo que amenazar un D5 en un momento. Ponle la dama en B3. Hay que hacer uno rápido. Dama C7. Digamos que dama D1. En cualquier momento hay un D5. Pero no sé bien cuándo. Vamos a hacer esto. Ahora sí creo que amenazo D5. Si come en C4 cambio todo. No, se mantiene haciendo... Jugadas que no son tan fáciles. Digamos que hay 4 ahora para hacer D5 definitivamente. Y tocar en B7. Si D5 tomo E por D por D y C5. Y como en B7. Bueno, dama F6 y D5 supongo. Si no hay ningún truco estoy ganando algo aquí. Caballel por D5, C por D no hay trucos. Torre C5. Tengo caballel 4 y tengo todo. Tengo... Lo de B6 está en el aire también. O sea que aquí está mal. Caballel 4 ya gana porque tomo el C5 y luego tomo un B6. Bueno, igual dama D8. Tengo todavía... Quizá lo más simple es torre por B6, ¿no? Si dama D8. Ya sabe cómo es esto. Y cómo acá. Sí, me quedo con pieza de ventaja. Al menos un B5 quizá. Debe evitar eso. No creo que sea tan grave esto, ¿no? Digamos que torre 3 o algo así. O torre... Tengo que hacer una rama. Un poco dama D4. C3 con C3 y si no... Voy a comer ahí en C4. Voy a ver un hack por acá. Y más de en H4. Sí, bueno. Creo que había presión ahí siempre. Sobre todo a partir de que... El caballo llegó a 3 y logré... El caballo en B6 estaba un poco suelto. Y... Y ese plan de doblar las torres en B era incómodo. Creo que el E4 y el E5 fue lo que... Lo que lo puso en problemas realmente serio. Buena partida. Bueno, última partida. Elige a quien... Bueno, vamos a... Quizás a darle chance a alguien de manucelo. Por ejemplo, vamos a jugar contra... Este jugador de 2153. Vamos a ver si está por ahí. No sé si estará por ahí mi rival. Me estaba cogiendo gente de manucelo. Quizás pensó que... Ahora vamos a coger a alguien más. Vamos a coger a un 2.756. No sé, moya. Vamos a ver. Tampoco se ve mi rival. No puede ser. Vamos a probar a otro. No, 1.900. Es PYN. No. Vamos a ver si está por ahí. A ver la gente se van a omen ya. No está por ahí, no? Sí. Vamos a terminar esto con Siciliano. Bueno, la idea es jugar la Naid. Si me juega D4. caballo C3, caballo F6, está la variante con E5, eso es lo que quiere jugar, sí, toma toma y una variante más sólida y la verdad es que tiene su veneno A6 porque el hack en B5 este es un poco molesto y la idea es dama C7 para tocar el caballo rápidamente. D4, me parece que aquí tengo que jugar con E6 y alfil D6 rápido. Alfil G2 ahora puedo con E4, A por D4, alfil C5 y ya quedo problemas ahí quizás con el caballo D5. Tiene dama 4 hack, pero bueno, caballo B de 7. Alfil F4, alfil D6 tengo que jugar. Alfil G2 ahora. Y acá, bueno, caballo B de 7, caballo B de 7. Tiene, no es tan fácil. Quizás enroque primero y torre D8. Aunque enroque, enroque, torre D8, tiene D por C5 que me molesta un poco, porque alfil por E5, alfil por E5 en ese momento. Así es que todavía aquí tengo que... Otra idea es C por D dama por D4 y G5 que parece un poco... No, esa no me gusta, tiene caballo C4 o incluso tiene otras también. Quizás torre D8 y AD por C a dama por C5. Torre 1, bueno, esto se veía un poco dudoso para él. Caballo B de 7 quizás. C por D y... Me da la impresión de que debo tener manera de aprovechar la torre en D8 y que está tocando la dama de D1 indirectamente, pero no encuentro nada de momento, así que voy a jugar el caballo B de 7. Si como en D7, como de alfil probablemente. Alfil por D6, dama por D6. D por C5, dama por C5. Y alfil por B7 no me preocupa tanto porque siempre tengo un torre B8 tocando en B2 luego. Y la verdad es que se ve... Se ve relativamente decente para mí. Quizás puede comer en D6 o en D5, pero no sé si se ve más bien. Bueno, come directo en B7 y torre B8. Si se va, como en D4, ¿no? Quizás D por C... Bueno, D por C no puede... Bueno, sí puede, porque dama por D1, torre por B7 tiene C6 luego al final de la línea. Así que voy a comer aquí en C5. Y caballo B4... El caballo B4 es bueno, ¿no? Como en E4, alfil por E4. Torre por B2, eso lo puedo jugar, pero me quedó un poco... Un poco molesta la clavada luego en la columna D, ¿no? Y si me voy de dama ahora... No, tengo que comer aquí, supongo. Y ahora puedo jugar también alfil C6, dama C1 también. Elfil C6, dama C1, come E4, torre por E4 y no es claro cómo recupero el peón gol. Mejor el torre por B2. Es un poco dudoso esto. Y ahora tengo que jugar F5, no tengo otro. Tengo que intentar ganar tiempo porque si no... Me van a jugar torre de 1 y me va a molestar mucho la columna D1. Igual esto no es tan malo porque como en C2 ahora, trocando en C2. La gran pregunta es cómo me voy a quitar la clavada. Torre E3. Bueno, torre E2 voy a comer alfil por E2 y igual me quedo ahí medio tieso, ¿no? Dama E5, quizás. Torre E1. Bueno, tengo un torre C3 ahora aquí. Durillo, ¿no? Y torre C3 y torre por F3. Aún así tiene sus amenazas, pero supongo que... Menaza torre E de 2, de hecho. Torre A3. Dama D6. Bueno, si ya sea Dama D6 estoy ganando. Torre A7 ahora y de 1. Y me quito F8. Ahora tengo que jugar un poco más rápido. Pero logré consolidar la pieza. No hay trucos de torre por D7 porque luego me tapo en F7. Simplemente, si es que me voy ahora a D7. Y hay un alfil A4 ahora también que es amenaza seria. Torre P3 es el alfil por B3 y luego coman en F7. Bueno. Y creo que con 22 segundos aquí. No sé si gano aquí con 22 segundos. Probablemente sí. Está para Dan Mate. No sé si compro en Mufla. Creo que vamos. Vamos. Buen final. Buen final. Interesante la partida. Creo que en un momento ahí había varios temas tácticos interesantes. Esa variante es bastante peligrosa. Pero de momento se dejó un torre C3 ahí inesperado. Claro, torre 2 igual fue mala, ¿no? Sí, torre 2 es mala, claro. Quizás torre 3 o alguna otra. Y ahora claro porque... Tienes que ande más, hay compensación ahí. Sí, tengo problemas en la columna de ahí. Pero bueno, en general creo que interesante las partidas y... Está muy bien, te he visto en forma. Aunque te voy a pasar un último examen. Te voy a retar a un minuto. Sí, ya... Este ya es el examen para mañana. Ya has demostrado que a 3 estás en forma, he reventado ahí a la gente. Ahora vamos a ver a un minuto. ¿Divis a un minuto? A ver si lo veo aquí. Arriba del todo. A ver qué tal. Te voy a jugar el tiempo desde la jugada 1, por supuesto. A ver cómo están los rateos. Juego esto que puede hacer mucho promov. Buenísimo. Mucho truco. Uy. Bueno. Uy, me deja todo. Bueno, te quedan 30 segundos. Son muchos, la verdad. Bueno, te voy a jugar al... Ah, ya estás. Bueno, me has ganado bien rápido, además. Me gusta. Bueno, yo creo... Estás preparado para el más de mañana, que... Sí, que va a ser intenso. Sí, yo de hecho hice el match que jugó él. Jugó contra Diego Flores. Y me encantó. Que hablaba poco el chaval. Pero, claro, es un chaval muy joven. Tampoco tiene tanta labia. Pero decía líneas. Y decía líneas a mucha velocidad. Se nota que él... Sí, yo lo vi... O sea, la primera vez que lo vi así jugando fue ahora en el campeonato de El mundo es rápido y... La verdad es que lo creo que es un jugo bastante bien. Sí, tiene mucho toque. Claro, bien y rápido, sí. Así que estará bien. Será mañana para la gente que no lo haya visto. Seis de la tarde. Que para ti serán 12 de la mañana, ¿no? Sí. Una mañana. Así que, bueno. Pues nada, muchas gracias a Líneas. Como todo, siempre un placer para todos. Gracias.